Yo creo que hablemos ahora Freddy, Freddy, yo creo que hablemos una caminita, ayúdeme ahí, yo quiero que hablemos, ¿sabes de qué? La gente se quita de la calle por tres cosas, si hay otra más tú me la dices, yo creo que se quita por la olla Sí, 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 incluso nos conocemos gente, no es que se conviertan, sino que se rompen O porque se convierten a cristianos A veces se rompen y por eso se convierten Sí, nosotros hablamos de con la Correa A Correa le gusta el que se convierte arriba Juan Luis Guerra, gente así yo la adoro Convertirse arriba no es fácil, es la victoria cualquiera, creer yo Incluso yo le pregunté una vez, pero no me supo responder, no estaba bien de palabras, no me supo responder Pero después de una entrevista alguien le preguntó más o menos lo mismo a Juan Luis Y la explicación que dio, yo dije, no, espérate, yo entiendo porque antes yo decía También yo decía antes, ah pero así si es fácil, millonario, sin tener que dar un golpe, meterte en una iglesia Pero uno que se la está joseando y él dijo, lo que pasa es que cuando tú todo, tú sabes que el que tiene depresión Le echa la culpa a lo que le falta Cuando no te falta nada Dime ahora, ¿qué hacemos? ¿Hay que llenar eso? Entonces tú tienes que llenar el espacio y lo único que llena 100% el corazón de un ser humano es Dios Tú y Dios son panas, ustedes hablan todos los días en confianza Full, 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 full Es que el solo hecho de buscarlo, yo no he tenido una experiencia de que me habló Sí, claro Y que como mucha gente que dijo, yo oí la voz de Dios Pero el solo hecho de tú buscarlo Y yo te voy a poner un ejemplo Yo tuve un accidente en Orlando con la familia entera Yo tengo un primo que es el único oficial latino en la historia de Kissimmee Sergeant Alberti, qué sé yo, los últimos ya Entonces, el mundo es chiquito entero, no es nada más este país Yo tuve un accidente, nos volcamos, yo sacando muchachos de la guagua Y saqué a mis hijos Y qué sé yo, yo era el héroe Pero yo necesito que me añoñen a mí También Y pregunto a un policía ¿Qué apellidos son los niños? Alberti ¿Son familia del sargento? Oye, allá en Orlando Sí, a los dos segundos llegó mi primo Cuando mi primo llegó La satisfacción de descargar toda esa responsabilidad que yo tenía en alguien Que cuando mi primo llegó yo le dije Ay, Jaime, y me pude sentar en la acera a llorar Y mi primo se encargó de todo Eso es lo que hace Dios Que llega un momento que ya tú no puedes más Tú dices, no, espérate, yo estoy cargando demasiado Y tú encuentras, y tú dices, uff, mira quién llegó Y se lo entrega todo, encárgate tú Rompe tú, no eres un león, rompe tú Entonces hay veces que yo le digo, men, rompe ya, no puedo más, loco Legal no puedo más Y me sorprende a veces Regularmente la gente se quita de la calle por un suto Usted tiene un susustico bueno, susustico De que, de que la... Una mala que no está supuesta a tener un hijo tuyo Y te diga, tú estás atrasado Porque yo no sé qué puntería es Porque la que más tú quieres No se atrasa ni 15 minutos Explícame eso Tú que has sido infiel también No, que has sido ¿Qué has sido? ¿Tú que has sido? ¿Del pasado? Mira cómo él lo mira procesando Señores, señores Una que no es, te diga La que... No, una que te caga está mal No, que fue una locura Que fue una locura Que tú le dijiste, o tú le dijiste, está bien, camina Y tú dices, bro Y te llama y te dice, mira Y tú dices, no, vio No, te dice, mira panita Yo creo que sí Yo una vez salí al balcón Mira panita Ustedes pueden saber quién es Yo una vez salí al balcón Y me le dije para arriba Y le dije a papá Dios La verdad es que tú eres fuerte Porque yo tengo muchos años Debo calpeta Y aquí es que tú me acercas en este gancho No mano, pero tú eres apretado El pana le dijo, ¿tú estás segura? Me dijo, claro Tú y yo salimos ¿Qué día? Ah, déjame ver ¿Qué día? Sí, sí, es tuyo, sí Porque yo salimos jueves Ay, mi madre Yo te hice en serio Pero Correa dijo, me dijo No, no No un pana le dijo a él Un pana me dijo No, pero usted está no humed Que se ha trompado Es bueno que lo sepa Ponte desde el lado Usted está no humed Que se ha trompado Para que lo sepa Que ahorita Cuando te estaba hablando de eso De que te había quitado esa cosa Y de que tú eras fuerte Y eso Sí Que ojalá haya cambiado de verdad Cuando yo llegue a mi casa Conozco a Cotorra No, conozco a Cotorra De Cotorra estamos nosotros altos El gobierno Cotorra No me enchinche No me enchinche Cotorra Mira la gente Por Dien Dice Tú eres la voz de nosotros No te calles Di tal cosa Y cuando lo digo Viene otra Y me dice Tú todos te lo encuentras mal Andes O no va a ser la voz de nadie Ya Póngansela Que ustedes quieran Que el otro día yo le dije Vaya Vaya a un banco de voces Yo le dije a mi esposa Cuando llegué a la casa Yo llegué muy feliz Porque me junté contigo Compartí con Con Gerald y Correa Conmigo Yo nunca te había visto La grabación La bajada ahora Bienvenido al club Que hoy yo quiero perder el mundo Que ojalá y no pase ahora Como el cuento que yo te hice Que yo fui un día al show de la comedia Grabé En el barrio Yo dije que estaba ahí Y editaron Y yo no salí Sí Y si ahora ese que quiere saber Se daña No, no se va el sábado Se va el sábado El sábado ya Este sábado No hay más Este sábado Si hay más ¿Cómo yo digo que entonces Yo pongo una foto contigo Porque no tiramos varias fotos Y la esposa mía Yo le dije Ey, conseguí el número de Ilvy Muy feliz yo Como que me la estaba comiendo Y ella me dijo Tente mucho cuidado Tente mucho cuidado Tú solo No tatuando Y no llores Ilvy da un bonero a seguir En Instagram Que breco Tente mucho Muy feliz que me la estoy comiendo Yo pelando unos platos Tengo el número de Ilvy Y ella dijo Yo tengo 10 amigas Que lo tienen también Ey Pero mira Tú sabes que quitase Que cool Porque tú vives cosas nuevas Yo estaba en una Esto se oye cool Sí Pero es verdad Yo estaba en un musical Y me dice Javi Javi el grullón Estamos hablando de esto No tiene nada que ver contigo Es porque era tú que estabas ahí Javi Te estamos etiquetando Sí, a propósito de cumpleaños Y hoy no hay día Para que le peleen Y Le pelean Le pelean Javi Una pregunta Una pregunta ¿La esposa es hembra? Sí Le pelean No, no Pero no Ahí es ¿Un Itevi? No, Jevi No Que él está quitado Pero es por miedo Él ni carne come Él lo quitan No es por convicción Él ni carne come No Y se va como un pedazo de queso escondido Es lejos Tienes en el interior del país Pero Lejos de su casa Fue a él que lo invitan para Roger Rambo Y le llamaba Bonnie Que no podía Mira Y estábamos un musical juntos Y Tú no me lo vas a creer ¿Qué? Yo estaba en un camerino Y estaban todas las bailarinas Y me dice Javi Diablo, manín Si tú te hubieras metido en este camerinito Unos añitos atrás Y le digo Loco, ¿tú quieres que yo te diga la verdad? Te lo juro Gerald Esas bailarinas tienen Esas bailarinas que estaban en ese musical conmigo Te lo juro que tenían Tienen que tener 20 años trabajando conmigo en musicales Y yo nunca había conversado con ninguna Porque yo la miraba Era Si yo A la que tú le hablaras Era como el interés Si yo iba a hablarle a un Que me dejaran entrar a un camerino Donde habían 10 bailarinas No No, pero el productor no me permitía Eso era lo primero Me había embarazado una en el estreno A mí no me entra Y seguro las bailarinas no me iban a dejar Y si yo me ponía a hablar Y tú estás en un camerino Donde hay 10, 12 bailarinas Y tú en Chercha Y conoces el nombre de todita Y salís Ven, vamos a hacer un corito para allá afuera Que se yo que Vamos a fumar Es una experiencia nueva Y yo ni el nombre Le sabía mucho Y tenían 20 años trabajando conmigo Alberti En tu amplio listado ¿Cómo así? ¿Listado? ¿Eh? ¿Listado? 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 Mira que Así hace loco A su sabor De 130 gigas Esa memoria de 130 Está como la capital de Ecuador Tu comita allá Cuando damos rumba Nosotros no llevaban comida Yo era vegetariano Que Kenny me hacía una maldad A Kenny era que lo llamaban Dice que qué es lo que más le gusta A Irving Le decían La ropa vieja Pero si no le pones aguacate Yo odio el aguacate Y venía a esa cantina Con una ropa vieja Y aquel pedazo de aguacate Es verdad, es verdad Cuando yo abrí A Kenny se tiraba en el piso A reír Y yo decía Eso fuiste tú Que le dijiste fatal Que le pusiera aguacate Llámala, dañaste Una pregunta ¿A usted le gusta la ropa vieja? Claro Eso es lo que siempre me dan A mí nadie me da ropa nueva Porque la ropa nueva ¿Tú nunca me daban Un polo che Que acabo de comprar? Es una comida cubana ¿No es cubana? Sí, cubana Ah, no No lo he comido Gracias a Dios No lo he comido Gracias a Dios No, por sorprender Yo tengo primero que saber Que lo que voy a ¿En qué tebra saber? Yo me vi agua Ahí había una vaina De que uno Que si yo cuento A lo que si yo quiero Digo No, de eso no me de ¿Tú no probaste las cativillas? ¿Cuál? Y eso cativillas Y los cativillas Irving En tu amplio listado Ya, por el coro De féminas O sea Tu lista Tu lista Tu lista De mujeres del medio Oye con qué pregunta Me pueden ir haciendo La coleta de ahora Que me la voy a comer Con esta pregunta En tu lista Tú ibas muy bien No, pero yo me voy Ah, te asustaste también Tu lista Irving De mujeres del medio Que gracias A tus encantos Lograste con ellas Tener intimidad sexual Pasa de cinco O sea Mujeres que estuvo Ahí en televisión Acuérdate que en mi época No había tulpenes Basqueando a nadie En mi época Era entre nosotros No es como ahora Es un sí, entonces Ahora Pero En mi época Todo el mundo gozaba No, por No, todo el mundo No, gozábamos todos Entre panas Es que era una época Donde no había vaqueo Sí, es verdad Entre panas Gozábamos toditos Uno pagando un taxi Estaba bien Yo hice una maldad Una vez Que me encontré Con un celular Y una cartera En una puerta Un baño Y dije ¡Oh! Aquí hay una cartera De mujer Y un celular De un varón Estoy de este lado Del baño Cójanse su tiempo Que no me voy a mover De aquí Y cuando Salieron los dos Y dije ¡Oh! Mira que bien Se está gozando Y a mí no se me llamó Y el tigre me dijo Tú eres muy fuerte Yo nunca te voy a hacer Algo así, mano Te pasaste Se quilló Quillado 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 Pero después ya Lo cogimos chilling Pero ese era No, no, no Pero en mi época Era muy cool Porque era Era una cosa Yo decía ¿Qué oye? ¿Qué está Raimundo? No, no, no No me puedo decir El nombre cualquiera No, no era ese No era ese Raimundo era como El monopolio Raimundo era como El parche deportivo ¿Cómo? Que se comía uno Y contaba doce Señores Ya, ya General Ya Yo terminé Ya, yo Sabiendo él Que Mira, pero Si viene tú Le preguntan Nomás por cinco mujeres Ahora no, loco Mira Ahora tú no tienes Compañera De trabajo Antes En mi época Los carros grandes Lo tenía uno Los carros grandes Parado Yo lo hablé Lo tenía uno Ahora tú vas A una película de cine Y cuando llegan Los varones Cuando comienzan Comienzan a llegar A llegar a las mujeres Los varones Los carritos Los varones La pena Comienzan a llegar Esa mujer Esa mujer en esos carros Eso se cambió Irving Yo no sé Porque yo no estoy viviendo ahora No, y cualquiera te mata Gracias Gracias a ustedes Gracias Vamos a hacer un nombre Vamos a frenarlo Porque estoy a punto Me suena un nombre Ay, ¿tú te acuerdas Que a mí me llevaron Un helado en una cayenne? Y tuviste que averiguar Y cuando averiguó Una cayenne con los pláticos ¿Cayenne en ese gancho? Una jeva con 23 años No puede, no da No suma Estoy en tal sitio Figura, figura, figura Yo tenía que llevarle Un vino que le regalaron Y se lo dejaron en la emisora Ya fue de invitada Y el vino llegó después Y yo te lo llevo Y me dijo Tráeme uno aquí Y me mandó El location de la casa Cuando yo llegué Irwin, gracias Gracias a ustedes, señores ¿Puedo hacer una pregunta? No, no, no Se ven cosas Porque una vez Estábamos nosotros Reunimos en un sitio ¡Señores! ¿Y dónde vamos? ¿Y a uno le llevaron un helado? Pero fue un hombre Oye Ay Ah, no, pero ese no fue En el grupo de nosotros No, no fue a ti No, ni en el grupo de nosotros No, porque Irwin no come frambuesa No, pero en ese grupo Era fuerte Era fuerte ese grupo Una vez se cayó Un apuñalado Y una dijo Fulano es mi marido Y nadie sabía Por qué era que estaban peleando ¡Miaa! 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 Con alguien dialogando